Hola queridos seguidores de mi canal Todas las Noticias. Bienvenido a nuestro canal. Keran Bursing colabora con vos. Te sorprenderá saberlo. Te recomendamos ver nuestro vídeo final para conocer todos los detalles. Si desea recibir las últimas noticias de Handi Keram al instante, no olvides suscribirse. Ve a nuestro canal y activa las notificaciones. Si, queridos fanáticos, todos sabemos que Keran Bursing trabaja detrás de la cámara. Siempre y cuando se pare frente a la cámara. Seguirán llegando muy buenas noticias de Keran Bursing. Involucrados en la producción. Porque, según la información más reciente, supimos que Keran Bursing está a punto de comenzar su deber. Empezar a trabajar en una nueva serie de televisión. Keran Bursing se encargará de la producción de la serie a rodar. Según la última actualización, Keran Bursing colaborará con uno de los nombres más colaboradores. Las celebridades de Turquía están en su nuevo proyecto. En consecuencia, Keran Bursing colaborará con el autor más famoso de novelas policíacas. Ahmet Umit de Turquía está en su nuevo proyecto. Este proyecto será un largometraje y Ahmet Umit escribirá el guión. La empresa que Keran Bursing emprenderá la producción con Oult and Don Mez. Tu película. El anuncio sobre el proyecto se hará muy pronto. Por otro lado, otro tema del que se ha hablado durante un tiempo es Keran Bursing. El proyecto en el que participará junto a Antonio Banderas. Keran Bursing, quien conoció y se hizo amigo de nombres de fama mundial. El actor Antonio Banderas emprenderá próximamente un proyecto internacional durante sus dos viajes a España. El proyecto aún no ha sido anunciado. Sin embargo, según las últimas informaciones, se afirma que las cosas van bien en este proyecto. Y las negociaciones se establecen de manera positiva. El proyecto será filmado por Mediapim, que recientemente se ha convertido en socio. Con Mediapro, una de las mayores productoras de contenidos de cine y televisión de España. El proyecto se anunciará oficialmente con un traje de baño. El famoso nombre Keran Bursing, que siempre se dedica al desarrollo y mejora. Y una creciente curiosidad sobre cómo filmar un drama y su compañero. Compartirá el papel principal con Keran Bursing. Mis queridos seguidores, que tengan una opinión sobre este tema, escriban sus pensamientos. En los comentarios, gracias de antemano. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Queridos amigos que aman a Handi Keran, les transmitiremos esto a ustedes, nuestros queridos amigos. Tan pronto como llegue la noticia de Handi Keran. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Active las notificaciones para ser el primero en mirar y ser notificado de las innovaciones. Vídeos, mantente saludable, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!